Olvidarme podrás mi amor, pero mis caricias y mis besos, ¡eso jamás! Siempre gozando, siempre bailando, la familia Callao Chingo, con los románticos del Andes y la voz peruana. Me has engañado, fingiendo siempre que tú eras sola, me has engañado, fingiendo siempre que tú eras sola, yo te he creído, que tu cariño solo era mío, yo te he creído, que tu cariño solo era mío. Te suplicaba, que seas sincera con mi cariño, te suplicaba, que seas sincera con mi cariño, tú no has querido, hoy mi cariño ya lo has perdido, tú no has querido, hoy mi cariño ya lo has perdido. ¡Salud, salud! ¡Rolando tigre a flores! ¡Y arriba Santa Cruz! Y fue el destino, quien eligió a nuestro camino, y fue el destino, quien eligió a nuestro camino, solo nos queda, de buscarnos un nuevo cariño, solo nos queda, de buscarnos un nuevo cariño. Los dos juramos amarnos, de amarnos hasta la muerte, pero el destino así lo quiso, de estar lejos de tu cariño. Los dos juramos amarnos, de amarnos hasta la muerte, pero el destino así lo quiso, de estar lejos de tu cariño. ¡Qué triste es encontrarse lejos de tu cariño! ¡Mi corazón, como palpita! ¡Gosa, goza! ¡Talía paredes rojas! ¡Y Omari, estos días! ¡Arriba lajas! Los dos juramos amarnos, de amarnos hasta la muerte, pero el destino así lo quiso, de estar lejos de tu cariño. Los dos juramos amarnos, de amarnos hasta la muerte, pero el destino así lo quiso, de estar lejos de tu cariño. Con cariño, para los esposos Juan Valdivia y Juanita Callao. Así, Walter Ruiz y Marina Callao, goza, goza, con los románticos del arte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.